Hola, ¿qué tal? Esto es algo de lo que se vivió en nuestra gran noche de inauguración en Cupra Garage, Puerto Aireo. Acompáñame. Para las agentes de generación, una nos deja fluir, la otra nos impulsan. Un es de, y la otra es un. Con el es de, nosotros somos amas. Muy buenas noches a todos. Soy un presidente de CEA, representante de CEA, CEA y de Puerto Aire de México, de la marca Cupra San México. Les doy la más cordial bienvenida a Cupra Garage, Puerto Aireo. Esta noche nos regla un motivo muy especial. Seguimos con paso firme en nuestra estrategia de expansión en el país. Así que para iniciar este motivo de momento, le pido a Juan Pablo Gómez, director de la marca de San Cupra México, que pase a darnos unas palabras. Por favor, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, comunidad CEA, Triunfuca, por estar esta noche compartiendo con nosotros la apertura de un espacio más en la Ciudad de México. Un 1-6 que tiene el ADN que la marca Cupra quiere expresar en cada rincón de este gran espacio. Pero también en comunión con nuestra marca CEA lleva más de 23 años en el país y que ha dado vida a esta gran marca Cupra. Quiero agradecer a los medios de comunicación que están con nosotros, que han sido testigos de la evolución, no solamente a CEA, sino también para que estamos por cumplir cuatro años en este mercado. Quiero también agradecer a un representante de Barcelona para que también hacemos las cosas en el país. Él es Camila González, responsable del desarrollo de la red de la marca Cupra en España y mercados exteriores. Camila González, responsable del desarrollo de la marca Cupra en España y mercados exteriores. Estaba solamente 24 horas o 48 horas. ¿Qué te ha parecido este espacio? ¿Cómo lo ves? Están los ahí en el micro. Muchas gracias. Pues primero, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer. Realmente este espacio es excelencia, roza la excelencia, como por la mayoría de los trabajos a los que me estáis acostumbrando. Uno, ¡Cupra! Uno, ¡Cupra! Uno, ¡Cupra! Uno, ¡Cupra! Uno, ¡Cupra! Uno, ¡Cupra!